Podemos encontrarlas en casi todos los escaparates, mercerías, zapaterías, tiendas de ropa... Todas venden ya mascarillas, pero nos preguntamos, ¿cómo podemos asegurarnos de que son efectivas? Estas mascarillas tienen que estar homologadas y tiene que ir acompañado de un certificado. No podemos comprar una mascarilla reutilizable de tela que no tenga su certificado que garantice la eficacia. Son las llamadas mascarillas higiénicas, las podemos encontrar de usar y tirar, y reutilizables. Pero ojo, las reutilizables no se lavan todas de la misma manera ni duran toda la vida. Las mascarillas son muy bonitas y nos va a dar pena tirarlas, pero una vez que hemos superado el número de lavados, la mascarilla ha caducado. En los últimos meses las vemos por todas partes, sobre todo en la red, en empresas fundadas durante la pandemia. Había una gran demanda de mascarillas, pero vimos una necesidad, y era la de salir a la calle con una que no fuera la típica e incómoda. Producimos aproximadamente una media de 20.000 mascarillas mensuales. Algunos optan por hacerlas en casa, pero debemos saber que las mascarillas caseras nunca nos protegerán como una homologada. Pueden crearnos una sensación de seguridad muy falsa y muy peligrosa. Cuando nos encontramos una persona con una mascarilla de tela, tenemos que mantener distancia. De tela, con dibujos y sin dibujos, no hay que olvidar que lo más importante de las mascarillas es que cumplan su función.